Me tocó representar como agente o regidor de esta comunidad y les doy la más cordial bienvenida antes que nada a los mayordomos de la fiesta del cuarto viernes de Juárez, a los cargadores y a las madrinas y a la autoridad municipal y a todos los que hicieron posible de alguna manera que el Señor de las Misericordias nos visitara en este lugar y mi comunidad, créanme que está igualmente. Gracias señores, autoridades, mayordomía y toda la concurrencia que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!